Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, tardes o días tengan todos ustedes, bienvenidos de nuevo aquí su canal Expedientes de Horror, me da un gusto volverlos a saludar y de ahora en adelante contar historias que a ustedes les van a encantar, que a ustedes les van a fascinar, bienvenidos de nuevo, pónganse cómodos y disfruten del video. El caso de Baba Sazvezdara, la abuela serbia que aparece bailando en la oscuridad. Desde el mes de febrero en TikTok se han hecho virales diversos videos que muestran a una extraña mujer bailando en la oscuridad. Sin embargo, lo que para algunos puede parecer gracioso, es con un oscuro significado, pues tan solo ver un video te pone la piel de gallina. Ya varias cuentas que han posteado estos clips de la mujer que baila, pero la usuaria Marijo Paranormal, quien se dedica a la documentación de historias paranormales, vio a conocer el verdadero significado, que esta mujer aparezca bailando en la oscuridad. Para comenzar, debemos dejar en claro que se trata de una leyenda que tiene su origen en Croacia y Serbia, y que, al ser de dos lugares diferentes, tiene distintas variantes de la historia. Se ha vuelto popular, el exhibir a la mujer, que según la leyenda, tiene el nombre de Babasa Esvesdara, esto significa, la abuela de Esvesdara, cuyo nombre es igual a la ciudad donde se ha asegurado que se aparece. Hay una gran cantidad de usuarios que han asegurado encontrarse con la mujer, sin embargo, según está la leyenda, el toparse con la aterradora bailarina no representa nada bueno. Una de las versiones de la leyenda dice que, si te encuentras con esta mujer, comenzará a bailar con la única intención de que quien la mire comience a imitarla. Pero esto es más malo de lo que parece, pues si caes en su trampa y la imitas, o si te acercas demasiado a ella, no tendrás escapatoria, pues la mujer te perseguirá hasta que logre matarte, incluso hay quienes aseguran que lleva consigo un cuchillo. Otra de las variantes señala que la mujer baila de pura alegría, pues ha encontrado un nuevo sacrificio, en este caso, la persona que haya decidido verla será su próxima víctima. Aunque esto es algo por lo cual no debemos preocuparnos, pues las personas que han reportado verla son residentes de Zvezdara, Serbia, un lugar más que lejano, pero está claro que es inevitable sentir escalofríos cada que te topas con un video en las redes sociales de Baba Bailando. Esta historia no es algo tan actual, pues fue en 2019 que se dio a conocer que una mujer desconocida, quien vestía ropa típica del país, se encontraba vagando por una calle. Según lo reportado, ella comenzaba a bailar y si alguien se acercaba, la mujer sacaba un cuchillo y la amenazaba. A partir de los primeros reportes, la historia se comenzó a difundir en los medios locales, así como también en diversos videos e imágenes. Incluso, hubo gente que se aseguró que la mujer saltaba frente a la gente y algunos automóviles, para finalmente comenzar a bailar. Según lo declarado por distintas versiones, esta danza es similar a un baile folclórico originario de Serbia, lo que coincide con la unicación de los avistamientos. Muchos dicen haberla visto, incluso hay hasta relatos. Según uno de estos, un grupo de chicos vieron a la mujer bailando y con mucho miedo encima, prefirieron huir de ella. Pero uno de ellos decidió grabarla, por lo que comenzó a seguirlos y amenazarlos con lo que parecía ser un cuchillo. Por otro lado, varios niños que se divertían en la calle, se toparon en distintas ocasiones con ella. Según cuentan los testimonios, como muchos vecinos quienes también aseguraron haberla visto. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta leyenda urbana que está de moda? Esta leyenda que todo el mundo la ha visto en TikTok, en Facebook, en distintas redes sociales. Platícanos, ¿qué harías tú? ¿Qué sientes al ver esos videos? No olvides dar tu like, suscríbete si el video te gustó. Nos apoyas muchísimo. Buenas noches.